Comenas de esténs, cómodamente diría Tote ves de la utopía Comenas de esténs, sádicamente diría Resospira, guida vida Comenas de esténs, melanchosamente diría A ti tengo una ferida Comenas de esténs, luxurosamente diría Cabellets de la teua escena El futuro de gran calor Una pintada en un mor La vida es mentrestante en sol Dice amar, jajajajaj Recoyen tu frenador Amplim de fe, el cor Amplim de fe, el cor Caminar Comenas de esténs Parauladamente diría Pocorres de quino somía Comenas de esténs Captivamente diría Comenas de esténs Comenas de esténs Comenas de esténs, Comenas de esténs, Alg Covid Dice amar, ajajajaj Recoyen tu frenador Amplim de fe, el cor ¡Gracias! ¡Gracias!